El estado de salud actual de Víctor Carranza ha generado un ambiente de incertidumbre en el occidente de Boyacá, sitio donde están las principales minas de esmeraldas de Colombia. Además, hace referencia a Pedro en el Rincón, quien dice sería el próximo zar de las esmeraldas, tema que él mismo desmiente. En ningún momento no, porque aquí tiene que haber una participación de todos y todos tenemos que escucharnos. Tenemos que interpretar las cosas entre todos y bregar a colaborarnos entre todos. Aquí no hay ninguno que llegue a mandar, el único que puede mandar es mi Dios. Las empresas Prominas de Zulia y Esmeralda Santa Rosa manejan la mina Consorcio, considerada como una de las que más producción de esmeraldas daría en el occidente de Boyacá. Actualmente se encuentra cerrada, tema que ha indispuesto a estas dos empresas. Esta es la mina Consorcio, propiedad de varios empresarios de la región y causante discordia entre Víctor Carranza y Pedro en el Rincón. Queremos es trabajar, nosotros no estamos interesados en ningún problema con nadie. Ojalá ellos, como si faltaban Víctor, tendrán que llegar, ellos son los otros socios de la mina. El Consorcio lo hicimos en sociedad, nosotros trabajamos con ellos, hicimos un túnel más o menos de 600, 700 metros. Y cuando llegaron al frente de explotación donde están las esmeraldas, como lo cancela don Víctor a dejarnos a nosotros volando aquí. Donde hicimos un pacto, un pacto de amigos, un pacto de señores. Y siempre hemos tratado de hablar con él, para cuadrar la situación de nuestra región, para que haya beneficio para toda nuestra gente. Por ahora los empresarios esmeralderos del occidente de Boyacá ratifican el acuerdo de paz firmado hace más de 20 años. Y afirman que estarán atentos a solucionar de manera pacífica cualquier inconveniente que se presente en esta zona del país.